Amén. El devocional de hoy trata sobre la importancia de disciplinar nuestra lengua, nuestras palabras. Jesús dijo que lo que entra al cuerpo no es lo que contamina, sino lo que sale del cuerpo. ¿Y por dónde sale? Por las palabras. Las palabras son un mecanismo de sacar al exterior nuestros pensamientos. Muchas veces se manifiestan en obras, otras veces en palabras. La Biblia dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. En la sabiduría antigua siempre nos recuerda a utilizar sabiamente nuestra palabra. La Biblia nos manda que nuestras palabras sean sazonadas con sal. En la vida secular, en su trabajo, por ejemplo, a usted lo entrenan para ser cuidadoso con las palabras, ya sea escritas o habladas. Siempre aconsejan que si vas a responder un correo electrónico, un email, espere el momento en que estés calmado. Porque una vez que envías esas palabras, ya no puedes recogerlas. Una vez que dices las cosas, ya no puedes recogerlas. Entonces Santiago nos habla sobre esto y nos dice, si alguien no ofende en palabras, varón perfecto, que también puede refrenar todo su cuerpo. La palabra de Dios también nos dice, un hombre sin dominio propio es como una ciudad sin muro. Un hombre descontrolado en su palabra es un hombre que se va a estar metiendo en muchos problemas. Alguien dijo una vez, uno es esclavo de lo que habla y dueño y señor de lo que calla. También dice la palabra de Dios, aun el necio es tenido por sabio cuando calla. Y aquí nos dice, no os hagáis muchos maestros, recibiréis mayor condenación. Parece que algunas personas querían ser conocidos como maestros. Recuerda usted que a Jesús un día le dijeron maestro bueno y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, pues eso era lo que todo el mundo quería, que le digan que era maestro, un rabino y además que era bueno. Pero Jesús dijo, no. Porque ese era el alarde de aquellos tiempos. Y Santiago dice, no te hagas mucho maestro. Y tal vez hoy, cuando tú ves que tú estás en una conversación y tú estás hablando más que todos los demás, quiere decir que estás escuchando menos. Y a veces eso es una forma de constituirnos un maestro cuando creemos que no sabemos todas las cosas. Y de todo opinamos. Y tenemos consejos para todo el mundo. Dice el verso 3, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Las naves, aunque muy grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que quiere la gobierna. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, ¿cuán grande es lo que enciende un pequeño fuego? En aquellos tiempos, no existíamos adelantos que existen hoy para controlar el fuego. Y ayer, al igual que hoy, un pequeño descuido, una pequeña chispa, puede causar grandes estragos. Conocemos lo que sucede en ciudades como California, por ejemplo, donde a veces pequeños fuegos accidentales han desbastado ciudades. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la lengua es algo parecido. Un pequeño fuego que puede hacer grandes daños. Una pequeña palabra. Por eso debemos rogar a Dios sabiduría. De hecho, la Biblia dice que de cada palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta delante de nuestro Dios. ¿Te ves? El verso 6 dice, Dice la lengua que hay palabras que llegan del mismo infierno. ¿Recuerda usted lo que le dijo Pedro a Jesús? Señor, no permita que esto te acontezca. No vayas a la cruz. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Nosotros también, en un momento determinado, podemos prestar la lengua a la agenda del infierno. Y debemos tener mucho cuidado, dice la Biblia. La lengua inflama toda la creación. Tal vez, mucho esfuerzo que una persona haya tenido en su educación, para llegar a un puesto de trabajo, para tener algo. La lengua puede destruirlo. Hay personas a veces muy preparadas, pero a la hora de sentarse, a hablar y a poner su conocimiento, tampoco lo saben hacer. No entrenaron su discurso. Entonces, la lengua puede hacer mucho bien y mucho mal. Dice la Biblia en el verso 7, Toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santo. Me acuerda uno de los mandamientos del Antiguo Testamento que dice, No andarás chismeando. Y le dice también, No levantarás falso testimonio desde la antigüedad. Fue por medio de la palabra que Satanás engañó a Eva. La palabra es muy poderosa. Dios creó todo por medio de la palabra. La Biblia dice en el principio era la palabra, refiriéndose a Jesús. Y dijo, Dios sea la luz, y fue la luz. Así que muchas de las cosas que nosotros tenemos alrededor nuestra, la hemos creado con nuestras propias palabras. ¿Qué le parece? Los amigos, las amistades, las enemistades. Es un reflejo de lo que son nuestras palabras. Dice la Biblia. Dice la Biblia. ¿Cómo es que una mata de higo te produzca también aguacate? ¿Y cómo es que tú eres cristiano y tienes una lengua impía? ¿Cómo es que en un momento estamos adorando a Dios y después al ratito estamos usando la lengua? ¿Para traer maldición o para maldecir a los hombres que son hechos imagen y semajanza de Dios? Pregunta entonces en el verso 13. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, penigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Entonces, luego de explicarnos el efecto para bien o para mal que tiene la lengua, nos habla de la sabiduría. Habla de una sabiduría mundana y habla de una sabiduría terrenal. Una sabiduría terrenal y una sabiduría celestial. La terrenal o diabólica, dice la palabra de Dios. Hay un ejemplo, es la terquedad. Una persona puede ser terco para lo malo, pero puede ser terco para lo bueno. Esa persona que no se rinden, que son emprendedores, que son luchadores, son tercos. Pero para lo bueno. Pero hay gente que por más que tú lo aconsejes y le digas cosas, ellos quieren persistir en su necedad. Entonces, la Biblia habla aquí de sabiduría terrenal y diabólica. Y dice, el fruto de esa sabiduría es que produce celo, contención y perturbación y toda obra perversa. Ayer en el estudio hablamos, por ejemplo, en Mateo 20, de cuando la madre de Santiago y Juan les dice a Jesús que quiere que sus dos hijos estén sentados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús les dijo, no, 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 ustedes no saben lo que están pidiendo. Y esta petición de esa mujer hizo que los otros diez discípulos se molestaran. Es un ejemplo de una sabiduría que no es de Dios. Cuando tú quieres lograr cosas, hacer las cosas, tal vez a expensas de dañar a otro, pero, y eso produce todo esto, celo, ira, contienda. Pero dice también, pero hay una sabiduría que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre, sin hipocresía. Y dice que esa sabiduría trae un fruto de justicia y que siembra paz para aquellos que andan en paz. ¡Qué cosa tan hermosa! Que el Señor nos ayuda a tener lengua de sabios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Buenos días, familia. Que el Señor nos continúe bendiciendo. La verdad es que el temor a Dios pone freno a nuestras lenguas, a nuestras pasiones y a nuestras emociones. La Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto de sí del que deba tener. Y cuando el temor de Dios está en nuestras vidas, pues procuramos no dañar a nadie, sino edificar con nuestras palabras y con nuestro testimonio. Que esa sea la reflexión de este día para ti y para mí. Que la palabra sea sazonada, la que salga de nuestra boca. Dios te bendiga, Dios te guarde.